Coincidencia Amándonos como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial del placer Y los desenfrenos, que obsesivo este amor casual Ya no tengo un lugar que no me hayas besado Ningún rincón sagrado, te falta por andar Profanas del pudor, ya no queda un camino Que no sea testigo de un gemido de amor De un gemido de amor Coincidencia tal vez, o suerte La ilusión empezó mirándonos Lo formal se quedó pendiente Y aprendimos a amar, amándonos Como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial Del placer y los desenfrenos Que obsesivo este amor casual Ya no tengo un lugar que no me hayas besado Ningún rincón sagrado, te falta por andar